Bueno, hoy en El Hormiguero, la actriz de camino de Hispania y ahora la protagonista de una de las películas más impresionantes del año, Secuestrados. Hoy ha venido a divertirse El Hormiguero, Manuela Bellez. Manuela, qué bien, qué bien. Felicidades, ¿eh? Felicidades por todo, por Secuestrados, que sé que ha sido premiada en Austin, en Toronto, en Sitges también, ¿no? Y es una de las películas... Bueno, os han propuesto un remake americano ya. Sé que a ti te tiraron... 58 países, que eso ya no me alucina. No, si no hay tantos. Bueno, pues esta cosa... La peli es una peli bastante impresionante. Es una película... Cuéntanos un poco de qué va, hasta donde puedas. Pues a ver, es la historia de un secuestro de una familia en una noche, como transcurre. Y cómo está hecha es de una manera súper realista. Lo que le pasa al espectador es que lo vive casi como si fuera en directo. Y se pasa mucha tensión, vamos, desde el principio hasta el final y es muy impactante. Ah, o sea, es esta cosa que da tanto miedo de que te entren en el chalé. Sí, yo creo que por eso es terrorífica esta película, porque todo el mundo se siente identificado con que le pueda pasar, ¿no? Todo el mundo tiene una casa, todo el mundo tiene una familia, que teme que les pase algo y eso es un poco, yo creo, lo que engancha. A ver, te da mucho agobio, porque es que las películas que dan miedo, pues pueden ser, por ejemplo, a ver, yo no digo que una persona no pueda quedarse endemoniada como la niña del exorcista. Ahí está Yola Berrocal en Hotel Glam, que se quedó así, pero que no es lo normal. Que endemoniada lo dices por mí, ¿o qué? No, 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 yo digo que ese terror, tú vas a ver al exorcista y te da mucho miedo, pero tú vas a ver secuestrados y es que cada día están entrando en chalés y yo creo que por eso el agobio de decir esto me puede pasar mañana. Sí, yo creo que a diferencia de otras películas de terror que hemos visto, también españolas, ¿no?, o Los ojos de Julia o tal, Los ojos de Julia sin querer, te quedas como más en la butaca viéndola, pero la peli está allí. Aquí esta lo que hace es como meterte en la película y... Me han dicho que había mucha tensión, Manuela, durante el rodaje, que teníais tanta tensión que había momentos que cortaban y seguíais llorando del pánico que llevabais a tener, ¿esto es cierto? Es totalmente cierto. Mira, la película está hecha en 12 planos, 12 planos secuencias, los planos secuencias son los que... Sin cortar. Sin cortar, claro, que transcurre la acción a lo mejor 12 minutos siguiendo todo y sin parar. Entonces, claro, tú imagínate provocarte la angustia, el miedo, el llanto, el pánico, correr, todo eso, alargarlo 12 minutos y yo ya me pensaba que era mío, que me estaba pasando de verdad y decían corten y yo ya no sabía dónde meterme. Lloraba ya de verdad, como que me desahogaba, insultaba a todo el mundo por haberme hecho esta putada y sufrí un montón. Perdona, estoy... Es que lo de los 12 planos secuencias me ha dejado un poco impresionado. Quiero decir, grabasteis la película, no plano contra plano, que se corta todo el rato y casi no, sino todo el rato seguido, 12 veces, y si se equivocaba alguno... No, no te dices de rodaje, como un... Vamos, es casi un... Y si se te va el texto, claro, le das con lo primero que tengas al otro, ¿no? Porque hay que repetir todo el trozo. Bueno, si te cuento una anécdota... Cuenta, cuenta. Lo que... Pues claro, ahí seguíamos la acción, era la adrenalina, ¿no? Del momento era que había pocas veces para repetir porque ya era finalísimo del día, cada... Bueno, teníamos pocas veces. El caso es que vivíamos el momento como si fuera nuestro y Ana Wagner, actriz maravillosa, que mando un beso desde aquí, que adoro, y que las dos estábamos totalmente metidas en la película como viviendo el secuestro, había un momento en el que ella me... Yo tenía que saltar por una ventana y ella me decía, salta, salta, y yo actuando de mi personaje estaba bloqueada. Y yo, no, mamá, no, no, empieza, hija, salta, reacciona, y me hace, ¡pumba! Y me mete con todas sus puertas un guantazo, que yo me quedo así, empiezo a llorar de verdad del daño, te juro por Dios, que nunca me habían dado tan fuerte en mi vida. En la cara, se me echó la cara, se me puso colorada, y yo seguí la acción llorando, mamá, ¿qué te haces? ¡Mamá! ¡Qué hostia me has dado! ¡Qué hostia me has dado! Y yo, Ana, pidiéndome perdón, la pobre, lo siento, se me ha ido, estábamos tan metidas ahí en el momento, que era... Pero sí que es intensa, ¿no?, la peli secuestrada, y por lo visto también, físicamente, ya, bueno, ya nos estás contando lo de las hostias, pero es verdad que las escenas, no, hombre, sí, sí, las escenas físicas, se ensaya un poco la coreografía, pero creo que os dabais de verdad... Claro, es que además, al ser planos, que no había un plano corto, que luego hubiera un truco y metieran otro, al ser planos secuencia, no podíamos tener rodilleras, no podíamos casi ni tener colchonetas, ni nada, yo de verdad me daba golpes, y aparte que en el momento es que me tiraba, de verdad, me daba igual todo, y acabé hecha polvo, vamos. Ah, y luego fuiste al piso y me han dicho que no tenías ni una vértebra en su sitio, que te habían dado... Me crujió toda la espalda y me dijo, Manuela, ¿qué te han hecho? O sea, ni una vértebra en su sitio tenía, así fue ahí como atrofía. Pues me han secuestrado unos exmilitares de la Europa del Este. Me sentía maltratada, Dios, era verdad que me pasaba. Y de asco, ¿qué tal? Porque hay una escena en la que estás embadurnada de arriba abajo de sangre. En sangre, vaya escena más gore. El rojo, ¿qué tal me sientas? Se sienta bien hasta una maceta en la cabeza. Pues sí, lo pasa, o sea, tengo momentos bastante chungos, un poco desagradables y se me revolvía el estomago. ¿Pero qué es la sangre? ¿Qué sangre te ponían? ¿Te ponían sangre de vaca? ¿Era ketchup? Es sangre también, que huele muy mal, pero pegajosa, que se mantiene tiempo para que no te tengan que retocar mucho y que si ya la tienes, la tienes y no se te va. Y huele mal, además, o sea, ya que la hacen falsa no la podían hacer. No, no, es desagradable y es como pegajosa. Ajá, qué bien. ¿Y luego cuando te duchas bien, se va bien o se queda allí...? No, 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 ni se iba, te deja de... pero como un color rosa fluorescente. Qué bien. Y salía yo como un cerdito Peggy. Bueno, vamos a ver el tráiler de esta impactante película, que ya se ha estrenado, se llama Secuestrado. ¡Táiler! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué bien, querido! ¡No, no, traerles! ¡Me falta muchísimo! Si, si, es que además ponen los tambores siempre tan fuertes en los trailers... Que tensión macho, se me han puesto las pelotillas de la felpa de punta, te lo juro. Oye, que ganas tenia de conocerte, Manuela. Os mando un saludo de mis hermanas Juana y Blanca, que os adoran. Oye, que digo que si quieres repetir la peli Secuestrados, que yo me dejo secuestrar. Y además tengo un síndrome de Estocolmo super fuerte, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? Que yo he pensado hacer una película que se llame Autosecuestrado, y de protagonista el novio de Falete, ¿sabes? Que Salto secuestra, lo pasa fatal, se mete una paliza a sí mismo... Bueno, un dramón. Sí, sí. He pensado, si quieres, también te voy a invitar. Oye, Manuela, en la peli salen unos rumanos malísimos, ¿vale? Sí. Más malos que Drácula, prácticamente. Pero la mayoría de los rumanos son unos tíos de... ¡Qué cojonudo! ¡Guay! Son unos tíos guays. Y por eso queremos acercarnos más a su cultura. Y te hemos preparado una sección que se llama... ¡Curso de rumano! Que me tienen rumanía. Bueno, bueno, este concurso es muy fácil. No sé si conoces nuestro aclamado curso de japonés, pero es más o menos parecido, ¿vale? Pues nada, te vamos a decir... Vamos, que es lo mismo, pero con rumano. Sí, básicamente. Te vamos a decir una palabra en rumano y tienes que adivinar su significado, ¿vale? Son todas palabras reales de la rumanía profunda, ¿vale? Lo habrás aprendido, ¿no?, alguna. Creo que sí, voy a ver. A ver si es aprendido a la palabra rumano. ¿Qué significa en rumano la palabra puti? Puti. 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 Puti en rumano. Puede significar hasta como el futbolista, ¿no? No. Puti con P. Puti con P. Significa A, olermal. Por ejemplo, no sé de dónde viene tu padre, pero huele a puti que mata. Puede significar B, ruidosa. Por ejemplo, tu prima es más puti que las gallinas. Como brindas. O puede significar C, mimo. Por ejemplo, tu hermana se maquilla muy raro y pasa mucho tiempo en la calle. Para mí que es puti en sus ratos libres. ¿Qué significa la palabra puti en rumano? La palabra puti en rumano. A, olermal, B, ruidosa o C, mimo. Yo creo que oler mal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Buenas clases! ¡Buenas clases! ¡Muy bien, Manuela! Estás aprendiendo mucho. ¿Pero qué significa la palabra penel? Penel. 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 Palabra rumana penel. Puede significar A, puede significar A, cuello, por ejemplo. Jolín, tu padre tiene el penel venoso y largo como un caballo. Puede ser cuello. Esto es rumano auténtico, Pablo. Cuello, cuello, cuello. Puede ser también chorizo, por ejemplo. ¡Qué rojo es el penel de tu abuelo! Además tiene el pellejo muy gordo, ¿no? Por ejemplo. O puede significar también pincel, penel, pincel. A mi padre se le fue la cabeza y se puso a restregar el penel contra la pared. Dejó unos manchurones que parecían a boteles. Puede ser A, cuello, pecholito o C, pincel. Yo creo que pincel me gusta más. ¡Correcto! ¡Correcto! Es una máquina, es muy difícil. La siguiente es súper chula esta palabra porque es la palabra raíta. 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 ¿Qué significa en rumano la palabra raíta? Raíta. Sí, sí, raíta. Raíta. No, no, raíta. Raíta. Significa A, vuelta. Por ejemplo. A mi padre le encanta ir a las casas de campo porque dice que no hay nada mejor que una rajita entre los arbustos. O por ejemplo. B, melena. Mi prima tiene la rajita larguísima. Le llega hasta el culo. Melena. Melena. Vuelta. O puede ser nariz. Ayer vi a mi hermana metiéndose un dedo por la rajita y luego se lo chupó la fricocina. Basta, basta, basta. Puede ser A, vuelta, B, melena o C, nariz. Raíta. M, melena. Vuelta. 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 Claro, sí. En rumano me voy a dar una raíta por aquí, por ejemplo. Claro. Una raíta por allá. Bueno, la última, ¿vale? A ver si acierto. A ver. Van muy bien, ¿eh? Dos aciertos. No está mal, no está mal. ¿Qué significa en rumano la palabra cocos? Cocos. 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 ¿Puede ser A, gallo? Por ejemplo, tu abuela me enseñó sus cocos en el corral. Los tenía enormes. Bueno, puede significar también B. Por ejemplo, mi padre ha vuelto de Tailandia con los cocos hinchados y ensangrentados. ¿Qué habrá estado haciendo? O C, tímpanos. Por ejemplo, Ana Obregón estalló uno de sus cocos en el avión. ¿Puede ser A, cocos? No, cocos es A, gallo, P, ojos o C, tímpanos. A, gallo, P, ojos o C, tímpanos. Pues piensa cocos, 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 cocos. No, cocos y cocos, por ejemplo. Ojos, ojos. No, cocos y gallo. Gallo, correcto, gallo. Gallo, gallo, gallo. ¡Pojo! 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 Casi pleno. No es fácil, no es fácil. Pero ahora la gente ya lo sabe. Por ejemplo, ya sabe decir gallo y estás muy bien. Le sirve mucho en Rumanía. Está muy bien. Y Rajita es vuelta en Rumanía. Bueno, pues ya es bien. Ya se nos ha quedado. Es un programa muy cultural de hoy. Oye, Manuela, quería comentarte un... Bueno, es que te lo digo de verdad. Ya a mí me sobrecogió la película Camino, ¿vale? Tu actuación está espléndida, pero me sobrecogió especialmente el momento en el que cogiste la guitarra y te pusiste a cantar a Dover. Y tengo entendido que te llegó a llamar la cantante de Dover y todo. Bueno, lo que pasó es que fui yo a un concierto suyo, que a mí me encanta y desde siempre me gustaba muchísimo, y ya coincidí con ella en el backstage y me presenté y me dijo, hombre, claro, sé perfectamente quién eres. Y digo, me dice, claro, Manuel Abellez, que has hecho tú la versión de Dover en Camino, dice, te digo de verdad que es la versión que han hecho nuestra que más me ha gustado. ¡Qué fuerte! Imagínate yo, imagínate yo. Bueno, estabas ahí, y además es que tú te podías dedicar a la canción, ¿eh? Bueno, no... No, 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 no quiero que pienses que maliciosamente te estoy llevando hacia un lugar... También, también compones, ¿no? Bueno, bueno, compongo, he hecho alguna canción, pero en mi casa como algo muy íntimo y no... Oye, tú con los bongos, si me quieres en tu grupo o... Me voy a pensar. Bueno, mira, no te lo vas a creer, pero no pasa siempre, no pasa siempre. Pero hoy hay guitarra. Vaya, vaya... Bueno, que el equipo... El equipo de vez en cuando dice... Te dejamos la guitarra afinada y con un micrófono por si te da por ahí. ¿Vale? Y... Aunque sea un poquito... No te pongas... Ay, es que me pongo muy nervioso. Eh, mi amor, eh, no aproveches, Pablo, no aproveches, no aproveches, eh, 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 eh. Que corra el aire, macho, que has to' secuestrado, o sea, te necesitas aire. ¡Aire! ¡Madre mía, esto es mucho para mí! Bueno, vamos a irte un poquitín. Ahí es. Ponte cómoda. Me voy a poner cómoda porque esto... Lo hace normalmente en casa y hoy, bueno, pues así te conocemos un poquito más... Como en casa. Como en casa, claro. Claro. ¿Quieres unas pantuflis? Bueno. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a cantar entonces una mía? Sí, hombre. Aló. Mucho mejor, una tuya. Una mía, una mía que compuesto yo. Venga. Vale, vamos allá. Ay, Dios, qué nervioso. En fin. Velas blancas, cuerpo a cuerpo, piel salada contra tiempo, desprevenida, agarrada, a tu vela me mantengo. La marea agitada, la marea agitada, me disuelve en tu universo, siento frío en el camino, y de pronto me congelo. Soy de hielo un cubo quieto, al trasluz desaparezco. Tengo armas, soy guerrero, tengo armas, soy guerrera, lucho con todos mis miedos, me subo al viento y no lamento, soy un pájaro azul pequeño, me transformo, me hago grande y en espacio me convierto. Y me abrazo a tu aventura, uno, mi media moneda, dos en un coche sin marcha, con la luna compañera. Viajando en la noche quieta, no nos falta gasolina, grito alto, canto fuerte, con piloto de tu risa. Porque yo soy, desde que tú me miras, porque yo soy, desde que tú me miras. Levantate, que te aplaudan, por favor. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonita! Pero que te estaba mirando a mí, y la bailaba. ¡Qué bonita! Ven conmigo, vea, es cosa de mi estilo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo canta, no? ¿Cómo canta esta mujer? Bueno, y me encanta, y no solo cómo cantas, y cómo te sonrojas. Lo bien que te sonrojas, lo que te sonrojas. He leído, te digo porque si te vas a sonrojar ahora más, porque he leído unas declaraciones tuyas en las que dices que a ti te gustaría mucho más un hombre que te haga reír que uno guapo. Eso es verdad. ¿Estás segura? Sí, es verdad. Yo creo que esto lo decís todas siempre para quedar bien, pero luego cuando veis uno guapo, luego, no, luego viene Darek. A mí los guapos no me gustan, ¿eh? ¿A ti los guapos no te gustan? No, te gustan los feos. Bajitos, si es posible. Y pobres. Bueno, vamos a explorar un poquito más este asunto, si te parece, Manuela. Ahora, te vamos a tapar los ojos y entonces van a aparecer aquí cuatro hombres. Ellos van a intentar hacerte reír. Cada uno contará un chiste, no sé muy bien qué es lo que contará. Y está el hombre uno, el hombre dos, el hombre tres y el hombre cuatro. Y como lógicamente acabas de decir de toda España, que a ti te gusta, que te da gracia, la cosa es que le des un beso sin saber si es guapo, si es feo, si tiene la cabeza. ¿Estás dispuesta a jugar? ¿Estás dispuesta a jugar? Estoy dispuesta a jugar. Una afirmación, póntela. ¿Confirmas que no ves nada? No veo nada. ¿No ves nada, seguro? No, seguro. Vale, bien. Menos mal que no ves nada, bravo, joder. Vale, que entren los cuatro hombres.